¡Uso sus manos, bendito vos! ¡Apártate! ¡Lárgate de aquí! ¡Bénito sea, Señor! ¡Bénito sea! ¡Jesús! ¡Jesús! ¡Vale a callar toda esta gente! ¿Por qué te aclaman? ¿Por qué? ¿Con qué autoridades de todo esto? Si yo callara esta gente, en verdad, en verdad os digo que ellos callarán, pero entonces, los animales, las plantas, ya estarán más piedras... ¡Vale a callar! ¡Los flores y palmas tendremos el suelo! ¡Dejamos coronas de mito laurel! ¡Hoy cabren gozosos a las puertas del cielo! ¡A Dios de Israel! ¡Los flores y palmas tendremos el suelo! ¡Dejamos coronas de mito laurel! ¡Hoy cabren gozosos a las puertas del cielo! ¡A Dios de Israel! ¡Los flores y palmas tendremos el suelo! ¡A Dios de Israel! ¡Los flores y palmas tendremos el suelo! ¡Hoy cabren gozos a las puertas del cielo! ¡A Dios de Israel! ¡Los flores y palmas tendremos el suelo! ¡Dejamos coronas de mito laurel! ¡Adiós, Israel! ¡Los flores y palmas sembramos el suelo! 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 ¡Los flores y palmas sembramos el su Dejemos coronas de mi filobre, hoy que abrimos todas las puertas del cielo, al Dios de Israel. ¡Jerusalén! ¡Jerusalén! El alma mía se estremece de dolor, contemplando tus soberbios muros. ¡Oh ciudad ingrata! Aquí yo tanto amado y distinguido, yo quise recoger a tus hijos. Como la madre gallina a tus polluelos, y tú en pago pretendes darme muerte. Escucha, que aún retiambla por los aires la voz de Jeremías, que predice las amarguras que me esperan. Yo lloro, y tú no ves mis lágrimas, ni receras mi agonía. Tú no con orgullo, tú van a soberbio en de perderte. Pobre pueblo de Judá, siervo seas, porque vendrán días contra ti. Es que tus enemigos te estrecharán por todas partes. Y te delivarán mi tierra, y no quedaré de ti, tierra sobre piedra. ¡Jerusalén! ¡Jerusalén, hermanito! ¡Jerusalén! 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 ¡Esta mujer acaba de ser hallada en adulterio! ¡Esta mujer acaba de ser hallada en adulterio! ¡Y según la ley de Moisés, debe de morir a pedradas! ¿Tú qué sabes tanto? ¡Dinos! ¿Qué debemos de hacer con esta culpable? ¡Esta mujer! Aquel que se halle libre de pecado Que le arroje la primera piedra Mujer ¿En dónde están los que te acusan? No puedo hablar, señor Yo tampoco te acuso ni condeno Vete Y no peques más No peques más ¡Jesús! ¡Jesús! ¿Tú qué sabes tanto? ¡Dinos! Si es justo pagarle tributo al César ¿Por qué me preguntáis a mí? Mostránme una moneda ¿Qué sí que lleva esta moneda? ¡La de César! Pues bien ¿Sabes César lo que es de César? Y a Dios Lo que es de Dios ¿Qué sí? ¿Qué sí? ¿Qué sí? ¡Gracias!